Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a mostrar cómo podemos cambiar algunos ajustes más dentro de nuestro apartado o de nuestro perfil. Ya hemos visto que podíamos cambiar nuestro nombre de usuario o de usuaria para que sea más intuitivo porque muchas veces el nombre de usuario o de usuaria lo ponemos nosotros por defecto y posteriormente vosotros lo ideal es que lo cambiéis para que se os reconozca de una manera más personal dentro de la plataforma. Igualmente hemos visto cómo cambiar mi icono de perfil, mi avatar. Ya tengo mi avatar y mi nombre de usuario, pero aún así imaginamos que estamos en el curso y resulta que ahora ya el email que yo di en un inicio no es el que voy a seguir utilizando y me interesaría asociarlo con el nuevo email que tengo. Es decir, quiero cambiar mi cuenta de email que está asociada para realizar este curso. ¿Cómo podría yo hacer esto? Bueno, pues de una manera muy simple. Nos tendríamos que ir a nuestro área de usuario de nuevo y dentro de esa área de usuario tenemos el apartado ajustes. Una vez estamos dentro del apartado ajustes, vemos que tenemos la opción de correo electrónico, visibilidad de perfil y demás. Nosotros nos vamos a centrar aquí en el apartado general en cómo cambiar esta cuenta de email, porque ya no es la que estamos utilizando. Bueno, pues para ello tenemos que poner la contraseña actual que estamos utilizando para acceder a nuestra academia virtual. Para ello tenemos que poner aquí nuestra contraseña, ¿vale? Y ahora bien, cuando ya hemos inscrito esa contraseña, podremos cambiar esa cuenta de correo electrónico. Imaginemos que en este caso, pues la cuenta sería isa.gmail.com, ¿vale? Pues simplemente la cambiamos una vez que aquí hemos puesto nuestra contraseña. No nos va a dejar cambiarla si aquí no ponemos nuestra contraseña para acceder a ver estos cursos, ¿no? De esta plataforma virtual o de esta academia online. Y luego, imaginaos que nos surge otro problema. Y es que, bueno, pues la clave que teníamos para acceder a esta academia es bastante compleja. Y yo quiero poner algo mucho más sencillo o la clave que yo recuerdo y que no me va a suponer un problema a la hora de acceder. Entonces, para acceder a esta contraseña o para cambiar esta contraseña, pondría la nueva contraseña aquí, ¿vale? Y igualmente la escribo ahí. Y una vez esté cambiado, le doy a guardar.